Cuando Iscoatl fue elegido como el cuarto tlatoani de Tenochtitlán en 1427, los mexicas se encontraban bajo el dominio de Tesozomoc, el gran señor de Azcapotzalco. Iscoatl era un gobernante hábil con deseos de poder y gloria. Se casó con la hija de Tesozomoc en un matrimonio que se entendía como una alianza política para fortalecer las relaciones entre Tenochtitlán y Azcapotzalco. Inicialmente, las relaciones entre los dos gobernantes mejoraron, sin embargo, las tensiones aumentaron tras la muerte de Tesozomoc y el ascenso de su hijo Maxtla al poder. Maxtla incrementó los tributos a Tenochtitlán y sometió a los reinos vecinos. Para liberarse del yugo de Azcapotzalco, Iscoatl formó alianzas con los enemigos de Maxtla, el príncipe exiliado de Texcoco, Nezahualcóyotl, a quien Maxtla había despojado de su reino, y Totoki Watzin, el gobernante de la ciudad-estado de Tlacopan. Con esta triple alianza, juntos derrotaron a Maxtla, surgiendo así el imperio azteca.